Bueno, che, así, qué bárbaro, ¿eh? Así que aprendemos inglés también, bombonio. ¿Cómo hablo inglés? Es buenísimo, yo de chico no tuve la oportunidad en el colegio. Creo que ahora sí, va a estar en los colegios. Y bueno, acá con el Mr. Daniel Goldman Rinaldi, the teacher. Bueno, acá tenemos una colita de cuadril. Yo se la saco de acá y vengo acá a la tabla. Es una colita de cuadril bastante chiquita. Parece como un lomito. Hay algunas que son un poquito más grandes. A como sea, son triangulares. Esta es la punta del cuadril. ¿A dónde se encuentra la colita de cuadril? En el muslo de la vaca. En la pata trasera del ganado vacuno se encuentran los cortes más tiernos. Ahí tenés el cuadril, la colita de cuadril, el famoso pelleto, la cuadrada, la nalga de afuera, la nalga de adentro. Son todos cortes milaneseables y tiernos. La picaña, que es un nombre de Brasil, es la tapa del cuadril. La tapa del cuadril. Bueno, esto nosotros lo vamos a abrir como like a book, diría Gómez Rinaldi. Como un libro. Entonces, fijate que a vida cuenta que es triangular. Insisto que por ahí la encontrás un poquito más robusta. Nosotros vamos a pasar el cuchillo por el medio con la intención de venir hasta acá, sin pasarnos y que se abre así como un libro abierto. Entonces, vamos a cortarla. Como un book, con mucho cuidado. ¿Cómo se dice colita de cuadril en inglés? Dejémoslo ahí. Dani debe saber. No, me estoy comiendo tranquilo. No me moleste. Está con los buñuelos. Está pasando los chimentos. Dejate de hinchar. Está con Luis Buñuel ahí. Es una nueva película de Luis Buñuel. Fijate que no hago serruchito con el cuchillo. Lo pongo y bajo y bajo y bajo y voy cortando de una vez. Entonces, esto se va abriendo como corresponde. Es muy largo. Porque la idea es ahora rellenarlo. Para hacer una colita de cuadril rellena como corresponde. Rica y deliciosa. Carne que te va a llevar en el horno aproximadamente unos 25 minutos. No más que eso. Nosotros le vamos a acelerar la cocción del horno. La necesidad de cocción del horno. Porque la vamos a dorar en una sartén. Cosa que la hace mucho más sabrosa. Entonces, primero arranco con un poquito de sal. Por adentro. De pimienta. Así, si vos querés. Acá yo vi que teníamos un pimentón. Lo voy a poner. Pimienta así. Y molida. Recién molida. Que es como más fresca. Más fresca. Ahora, esto va a llevar perejil y ajo. No, no quiero que lleve perejil y ajo. Bueno, no le ponga perejil y ajo. En este caso lleva perejil y ajo. Perfectamente. Un poquito de perejil y ajo. ¿Puede usarle la mostaza? Sí, carita. Ahí le puse. Entonces voy a embadurnar con un poco de mostacelli. En todos lados. El horno tiene que estar prendido, ¿verdad? ¿A cuánto lo tiene, don Pompi? 200 grados. Ah, está, qué fuerte. Y está bueno porque es un corte de carne magro. Se cocina rápido. En 20, 25 minutos lo vas a tener. Sal, pimienta, perejil, la mostaza, el ajo si vos querés. Yo no soy muy amigo del ajo, pero si querés le ponés. Es súper sano. Es rico, todo le un sabor. Así, así, así. No le voy a poner más, ¿eh? Con eso ya está. Y después te haces de una proboleta, en este caso, y la cortás con la máquina de cortar fiambre o con el cuchillo. La enfriás bastante y la vas cortando así, en longitas. O si no, directamente le ponés queso de máquina. Claro que no tiene para nada el gusto que tiene el probolón, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Qué más le falta a esto, don Pompi? Ahí estamos. Entonces la vamos a cerrar. La puntita para adentro. Y doblamos, y doblamos, y doblamos, y doblamos. ¿Viste que es fácil? Maya preguntaba, es difícil. Es difícil, porque yo quiero saber, porque yo le cocino a la nena. Ahí vos le das la forma como de, como se llama, de zeppelin. Y ahí el señor Pomponio, mientras yo me lavo las manos, la va a bridar. O sea, usted tiene la posibilidad de cortar cuatro piolines, cuatro segmentos de piolines. Ay, por favor. De 15 centímetros cada uno. Y le hace cuatro moñitos. La otra posibilidad es el bridado. Me voy a sacar a lavar las manos, ¿eh? Ay, yo de los que se lavan las manos. Constantemente, mi amor, constantemente. Pero espero que no todo en la vida, Calabrese, no te laves las manos. No, no, para cocinar. Por favor, la cuenta de humor. Fíjense lo que está haciendo ahí el señor Pomponio, que es muy importante. Lo está bridando profesionalmente. El gran bridador. Bridando, ¿dijiste? Bridando, ¿eh? Bridar. Bridar, bridar. Ah, y un poco de todo hay que hacer. Director, le podés meter eso, bien de arriba, para que se vea el laburo que está haciendo. Me hubiera encantado que muestre bien. Lo van a tener que hacer de nuevo, por favor. Ay, si no vi. Y porque no lo relató. Ay, ¿lo puedo volver a hacer? Lo hizo como loco. Escúchame, Calabrese. Con una tijera cortáselo todo. Lo puedo volver a hacer. Hacelo. Lo vuelvo a hacer. Vamos a hacerlo de nuevo. Mirá, mirá, se lo hace. No, espere, se lo desarmo, lo desarmo. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque Juan dice las cosas, las tiene que relatar. Porque hay gente del otro lado. Si no, yo no entiendo. Vio, encima acá que están los... Bueno, no, no, ningún problema. Con amor, con poño, con amor. Está acá la gente esta que se distrae. Bueno, nosotros no entendemos. Yo tengo que entender. Agarra un piolín de nuevo. Bueno. Agarra un piolín de nuevo como si nada. Yo tengo el rollo de ir a escondido acá abajo. Bueno, es que tengo un solo piolín. Tengo a escondidito. Como el mago con el macaco resus. A ver. Y lo tengo a escondido ahí abajo. Bueno, mi amor, Karen hizo perfectamente que lo cerró. ¿Y ahora? Bueno, ahora que está cerradito, agarro el hilo. Voy a hacer... Escuchen. 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 Hilo de barrilete. Escuchen y atentos. Hilo choricero. Hilo de algodón. Sí, hilo de algodón. Que no sea de nylon. Un nudo asiego ahí. Sí. Para que quede agarradito. Como para pasearlo. Exacto. Ahí te va como para llevar el rompe. Y ahí vamos formando pequeños lazos. Hágalo en slow motion, bombonio. Se ponen un tía. Ahí. Ahí, perfecto. ¿Está bien? ¿Es muy rápido? Sí. No, está bien. Ahí está. Ese lazito vamos pasándolo. Oh, sí. Le hace un bozal. Y ahora después del primero... Vamos ajustando ahí. Lazo y ajustando. No muy fuerte porque se rompe. Vamos a formar otro lazito. Perdón que le diga cosas. No lo estrangule muy fuerte. No lo estrangule muy fuerte. Tiene razón, Kala. Tiene razón porque si no queda muy marcada la carne. Bueno, hacemos otro lazo. Pasamos de nuevo. Y usted va poniendo el lazo en distintos lugares de forma equidistante. Más o menos a dos, tres dedos nomás. Qué prolijo, ¿eh? Ahí justamente va a quedar la marca donde usted después va a pasar el cuchillo. Así que ahí ya está marcando las porciones que le va a dar acá el abelardo este. Espectacular. Y a toda fuerza tenía para agoteármelo al chorizo. Pérez, pérez, pérez. ¿Qué hace con la puntita? Cuando llego acá al final tengo que medir el mismo largo de la carne. Entonces mío, dejo un poquito más. Lo puedo izar como un barrilete. Lo cortamos. Pero va a volar pronto. Lo doy vuelta. Todo así para vos. Ahora hay que ir pasando el hilo entre cada lazo por abajo. Porque si no se desarma todo esto. Ah, guapo. Lo pasamos abajo de cada lazito. Yo le voy calentando una sartén con un chorrito de aceite para empezar a dorar esa carne, ¿eh? Muy bien. Ya lo tengo, ya lo tengo, ¿eh? Ahora lo entendimos perfecto. ¿Se entendió el río? Ahora sí. Ahora se lo puedo hacer yo. Ahora sí. Porque por lo general, como no hay tiempo, pero hoy estamos feriados y hay tiempo. Pero acá le hay que mostrarlo bien. Permítime repetirlo. ¿Lo desarmamos o no? No. Una forma más simple, insisto, es cortar cuatro cachitos de 15 centímetros cada uno. Un aplauso, Pomboño. Muy bien. Excelente. Conco. Te cortás cuatro piolincitos de 15 y le hacés cuatro nuditos y ya está. Me voy con la carne a la plancha. La idea ahora es marcarlo. Siempre hay más de una opción. En este caso podríamos directamente haber puesto una asadera con un poquito de aceite y así como está recontravivo, lo mandamos al horno durante 30 minutos directamente y sin más. Nosotros decidimos, como para mostrarlo un poco y aparte porque queda mucho mejor, lo vamos a dorar. Entonces, en una sartén amplia con un chorrito de aceite le damos dos minutitos, giramos un cuarto, dos minutitos, giramos un cuarto, dos minutitos. Y así hasta que pegue la vuelta completa. El mariadito. Cuando pegó toda la vueltita, vos lo ves por afuera y decís, ya está. No está. Le faltan 20 minutos de horno porque está por afuera. Sí. Ahora, ¿qué lográs con ese dorado por afuera? Bueno, lográs contener los jugos, lográs generar un dorado más intenso y siempre en una carne roja donde hay un dorado intenso, eso es sinónimo de haber más sabor, más gusto. En esta otra sartenguita, también con un poquito de aceite, vamos a saltear la guarnición. Elijo el aceite de oliva porque me piache, porque me gusta. Fijate que es solo una pequeña cantidad. Y ahí tenemos tomatitos cherry y tenemos zucchini y también tenemos choclo. Estos vegetales los vamos a cocinar de punta a punta en la sartén. Digo, no fueron hervidos por separado ni mucho menos. Así que va, el zucchini que es el zapallito largo, junto con los tomatitos cherry, los vamos a separar un poquito. Y acá tenemos fragmentos externos del choclo. Te compras un choclo en la verdulería, lo parás sobre la mesada y le pasás la cuchilla. La cuchilla. Y entonces te quedan así como pequeñas baldositas de choclo. Sí, señor. Ahí está, el choclo de billón. Le vamos a dar una vueltina. Una pequeña vueltina. Y ahí está. No te lo doy vuelta porque como te dije, es de a cuartos. De a cuartos. De a cuartito azul, lo vamos sacando. Sí, señor. Mientras tanto, acá no tenés que hacer demasiado. Simplemente saltearlo un poco a los choclitos, los tomatitos secos. Me parece que toda comida, a la medida de las posibilidades, tiene que tener un criterio, aunque digas, oh, mirá, qué bárbara la comida. Un criterio saludable. ¿En qué sentido? Proporciones, proteínas y fibras y algún que otro hidrato de carbono. Un balance, ¿eh? No me voy a comer todo ese zeppelin. Me voy a comer una rodaja. Y acá las verduritas quedan fantásticas. Es como una ensalada de verduritas. Qué grande, Mariano Mores, ¿eh? Que escribió Cuartito Azul. ¿Qué tenemos acá, don Bomboño? La gremolata. Viste que es muy común decir no sé qué a la Provençal. Y uno piensa en ajo y perejil. Bueno, es como un Provençal chiquito. El Provençal es mucho más amplio. Pertenece a toda la zona del sur de Francia, que es la Provence. Donde hay tomates espectaculares, donde hay aceite de oliva, ni hablar. Donde hay berenjenas maravillosas y zapallos y zapallitos. O sea, esa es la cuisine Provençal, es la del sur de Francia. A nosotros nos llegó que la Provençal es ajo y perejil. Y nada más. Y ajo y perejil. Y bueno, repetémoslo. Ajo y perejil es Provençal. Ahora, un poquito ahí cerca de la Provence del sur de Francia, en la Lombardía italiana, los tipos dijeron, esto tiene la Provençal de ajo y perejil. Nosotros le ponemos limón y tomá, y hacemos la gremolata. ¿Y qué es la gremolata? Es una Provençal más limón. Mirá vos. O sea, mucho título y después nada más. ¿Lo fuiste dando vuelta? No, la carne no la toqué, Cali. Y bueno, la podemos dar vuelta, darle una vueltina y más. ¡Oh, la lámeme! Podemos ir salando. Salando. ¡Grande, Cala! Un grozo me encanta como cocina, dice Janina Vargas. ¡Ah, me asusté! Muchas gracias, Janina. Muchísimas gracias a todos los que mandan mensajitos. Mirá, Norma Rito, muy rica la receta, Cala. Norma de Mar del Plata. ¡Ay, un beso! ¡Saludos! ¡Mar del Plata, todos! Mar del Plata, gracias por acompañarnos, todo el país. Muchas gracias a todos y a todas. Toma esa dedicación, esa muestra de amor, de cariño. Y se pueden quejar también, ¿eh? Si no le gusta tal cosa, la otra. Mire que nosotros nos debemos a ustedes. Fui dorando acá el submarino de carne. Le fui poniendo un poquito de sal y de pimienta. Y ya como dio toda la vueltita, lo vamos a retirar de aquí. ¡Che, qué buen dorado que tomó! ¡Mirá, me encanta más, eh! Mostráelo, director. ¡Mirá, qué lindo! Muchos dirán, ya está. ¡No, todavía no! ¡Por afuera está! Todavía no. Lo voy a llevar acá a una asadera. Y esto lo voy a sacar de acá, porque está haciendo todo el modemuso. El compuño lo va a mandar al horno, así como está, durante, como ya lo doramos bastante, 20 minutos. En 20 minutos va a estar perfecto, jugoso, como corresponde a una colita de cuadril. ¡Perfecto! A los vegetales, que ya le dimos suficiente tiempo como para que se doraran, le vamos a levantar el fondo de cocción con acheto balsámico, que esto es un vinagre dulce. Entonces, voy con el achetus. Y ahí le levantamos un poco la música. Realmente queda bárbaro, eh! Y un poquitito de azúcar integral, si querés. Poquito nomás, mijito. Yo acá le pondría picante, más picante. Entonces voy con pimienta. Entonces tenés el ácido, el dulce, el picante. Queda realmente fantástico. Debo agrivié, eh! Bueno, lo saco del fuego, Bonbonio, y vamos a hacer la gremolata. Gremolata, más fácil. Acordate que sobre la base de una provenzal, de perejil y de ajo Barbie, que tanto querías, entonces la gremolata lleva jugo de limón, que le voy a poner buena cantidad. Voy a filtrarle las semillitas para que no caiga ninguna. ¿No pudimos comprar todavía un coladorcito de malla fina? Es más rústico, sí, canista. Claro, es más natural. Uno tiene que poner las manos. Fíjate la cantidad de semillitas que estoy filtrando con las manos. Ahí, ahí. No las dejo caer. Pero... Me deshago de ellas acá. ¿Y qué más? Nos hemos tomado el tiempo de cortar pedacitos de limón y pedacitos de naranja, para que esta gremolata sea diferente. Tenemos entonces el ajo, el perejil, el jugo de limón, puede ser el jugo de naranja, y los cubitos a vivo, es decir, sin el pellejito, del limón y de la naranja. Sal y pimienta le vamos a poner, un poquito de sal y un toquecito de pimienta fresquita. Y obviamente esto lleva aceite, que le vamos a poner un chorrito y vamos a mezclar todo. Obvio que esto va arriba de un pollito, esto va arriba de una carne, la gremolata va arriba de un pan directamente. Si vos lo dejás ahí unos minutos para que se concentre, la verdad que es una bomba. Ya tenemos la gremolata. Bueno, a los 20 minutos sacamos al abuelito de adentro del horno a la colita de cuadril. Esta es otra, obviamente, porque pasaron los 20 minutos. Le sacamos los piolines. Vamos a sacarle los piolines. Y la toma muy complicado, pala. Y vamos a sacarle los piolines. La tijerita. ¿Qué pasó con la tijera? ¿Dónde está la tijera? ¿Te la llevaste el viernes, Nahuel? En la casa de Mechi quedó la... ¡Ay, la culpa, Mechi! Claro, porque ella... Mechi, venga para acá. ¿Usted cose para afuera? No. ¿Y se lleva la tijera? Por favor, la tijera de cosir. ¿Cómo es eso que la culo? No, tu compañero te mandó al frente, Mechi. No, 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 por favor. Sí, es que era de casa y el fin de semana me corté el pelo. Bueno, y yo viene a no traerla. No, es verdad. Mechi, te levantamos todas. Y yo viene a no traerla, mija. Ya está, pero por eso la descargamos. No, la descartamos. No, no es de casa, es del pelo de Mechi. Vamos a traer otra. Hay que traer otra. Yo levanto y usted me saca los piolines. Sacá todos, Nahuel, por favor. Ahí está. Ahí está. Vamos a cortarlo. A ver, ¿cómo venimos de tiempo? Bien, estamos a tres minutos. Y sigo en 17. Voy. ¡Oh, la carne! Mamma mía. A ver, vení. A ver, cala, mostrame. ¡Qué pinta, pajarín! Miren a chiquear. Voy a servirle. Entonces, vamos a poner una base de ahí, de salteadito este. De chocolate, de vegetal. Ay, qué bien, ¿eh? De tomato, de corn. Corn. Y ya, este... No sé cómo se llama. Zucchini. Cabbage. No, nada que ver. Zucchini. Zucchini, en italiano. En italiano. Y esto, ¿dónde lo ponemos? Y esto la ponemos acá. Unas, este... ¿Cómo se llama? Ahí. Y vamos con la... De cremolata. Ahí está. Mirá. Entonces, ahí tenés el platito. Y ahí, bravo. Cala. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. ¿Esto es lo que fue? Tenido. Recordá, como siempre te digo, de repente decís, ay, esa carne para el gusto nuestro es demasiado sanguínea, demasiado jugosa. La cocina es un poquito más, eso ya lo sabés. Vos sabés que si a mí me gustan más así, me dejás diez minutos más. Claro, si no, acá de la famosa puntita va a estar... Exacto, está más cocido. Para los que quieren más cocido y en la parte más gorda para los que quieren más jugoso. Es el doradito que hicieron al principio. Bueno, lo hicimos, señoras y señores. ¿Sabe una cosa? Disfrutela, pasela linda. Sigan la programación del 9, porque hoy es feriado. Tienen la posibilidad de quedarse en casa con la familia y disfrútelo. No te hicieron. Sí.